¡Suscríbete! 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 Amigo mío, inténtalo tú métete tu propia polla y vocaliza así como yo perfectamente Tengo una polla en la boca en estos momentos No la veis porque está por debajo de la máscara Bueno, vamos a hablar de lo de Cristiano Ronaldo hablando de pollas y de sacarse la polla Resulta que ha habido un tweet del Manchester United Esto es oficial Cuidado, esto no es una milonga de una fuente, de una fuente Ha dicho que... No, 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 no Esto es una auténtica locura Os voy a leer el tweet en English Solo para hacerme el canchero De que se hablar inglés Claro, como vivió ocho años en Estados Unidos Y uno en Inglaterra Pues claro, tiene estos acentos multifacéticos Bueno, es políglota Bueno, vamos a dejarnos de hostias Y vamos a leer el puto tweet este de mierda Que dice Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United By mutual agreement With immediate effect The club thanks him for his immense contribution Across two... To what? Two spells at Old Trafford Two spells se refiere a dos periodos diferentes Bueno, o sea, básicamente ha dicho Cristiano Ronaldo va a dejar Manchester United Con un acuerdo de acuerdo mutuo Con un efecto inmediato Es decir, cuando han puesto el tweet Ya, por supuestamente, si es inmediato En ese momento del tweet El señor Cristiano Ronaldo ha dejado de ser Jugador del Manchester United The club, el club le da las gracias A él por su inmensa contribución Especialmente las últimas 48 horas La última semana con las entrevistas Muchas gracias Cristiano Nuestro no lo pone A cross A través de dos etapas diferentes En Old Trafford Donde si llega a estar Ferguson Ferguson le mete una mantapalos A este chico Pero vamos Ni siquiera Vamos Dice Que le vamos a despedir Estando él con la selección en Qatar Mis cojones Sir Alex Ferguson Le habría dicho a los jefes del Manchester United Este se presenta en el vestuario Y en la puta cara Le voy a decir que le mando a tomar por el culo Pero así directamente Ese nene va a entrar aquí Y me va a mirar a los ojos Y le voy a decir Mequetrefe Que te traje aquí con 17 años Me vas a hacer esto a toda mi hora También es verdad que si hubiese estado Ser Alex Ferguson Posiblemente Cristiano Ronaldo No habría hecho Nada de lo que ha hecho ahora Porque evidentemente El respeto que le tiene a ese caballero No le habría permitido hacer Lo que ha hecho Es evidente También es verdad No vayamos tampoco de Cristiano Ronaldo Se ha vuelto totalmente loco Es evidente que tiene algún motivo No suficiente para hacer lo que ha hecho Evidentemente No es suficiente Él se debe al club que le paga Y a la disciplina Y ir de estrellita Como lo ha hecho con 37 tacos Que está más en la rampa de salida Que otra cosa Pues no es de recibo Ahora bien Dicho esto Dicho esto El Manchester United Se saca un muerto de encima Ya os lo digo Porque la situación Era totalmente insostenible Y esto me gusta mucho De los clubes ingleses Son muy expeditivos No quiero a Bameyang Que no se pira Toma 8 millones Y vete a tomar por culo Y pam Se pira No me interesa que esté Ronaldo Vete a tomar por culo Pam Lo fulmino ya Me da igual ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto quieres? ¿Tanto? Toma No te quiero ni ver Los ingleses En esto son Expeditivos Y rápidos Y sin mucha historia Pim pa Pum pa Y a tomar por culo Y esto me gusta Esto me gusta Que no permiten Que las cosas Se salgan de descontrol Ni se andan con Milonga Otra oportunidad Otra no sé No no Esto no tiene vuelta atrás Fuera Ten Hag le habrá dicho Tíos yo soy vuestro entrenador Yo soy el que monta el proyecto Me queréis aquí Es Cristiano Oyo Y los dueños Me han dicho Hombre Evidentemente Eres tú Porque si me cargo Te vas tú Y me quedo con Cristiano Tengo al vestuario Que no lo recupero En 10 años O sea Si el vestuario Ya no le pone orden Ni Cristo A ese vestuario Si la dirigencia Apuesta por el jugador Y no por el entrenador ¿No? Así que bueno señores Cristiano Ronaldo Queda libre En pleno mundial En pleno Es que fijaros En pleno puto mundial Cristiano Ronaldo Ahora mismo No tiene equipo No está con ningún club Y ahora habrá que ver Que pasa con Cristiano Ronaldo A partir de ahora Porque evidentemente Ahora él tiene un incentivo Brutal Para hacer un mundial De la puta madre De la puta madre Para demostrarle al mundo Que sigue siendo un gran jugador Para que algún club importante Le quiera meter en el vestuario Después de lo que ha hecho En Old Trafford Y esto va a ser complicadete Esto ya lo vengo diciendo En los vídeos Cristiano Te has metido En un fregao De campeonato mundial Yo no sé Quien coño Te asesora Verdaderamente Si tu plan era pirarte Del Manchester United Creo que podrías haber hablado Con algún estratega Para encontrar una salida Un poquito más Suave ¿Vale? Un poquito más suave Pero Ah Has decidido que no Que no tenía que ser la suave Que tenía que ser la abrupta Ah Pues ahora te encuentras sin equipo Bueno Seguramente En el momento en el que Lanzas esas entrevistas Porque efectivamente Estás buscando Justamente lo que acaba de pasar Así que seguramente En principio Todos contentos También llegan las noticias De que el Real Madrid Le ha dicho que no A Cristiano Ronaldo Y ya os lo dije Es que a mí Mirad A mí lo que haga Florentino Me la rempampinfla Es verdad que en algunas cosas Que hace bien Hay que estar pendiente Hay que ver si puede sacar Algún aprendizaje Que podamos transportar al Barça Para mejorar el Barça Porque no todo lo que hace Florentino Está mal Entonces Si Florentino Hubiese aceptado la vuelta De Cristiano Ronaldo Yo me hubiese quedado Pati O sea me hubiese La palabra no es decepcionado Pero hubiese pensado Hostia Quizás este tío Realmente no hay que mirarlo Quizás este tío No es un ejemplo Realmente válido De absolutamente nada Porque si vuelve a meter A Cristiano Ronaldo En ese vestuario No sé No tengo muy bien La idea Estratégica Que se le habrá ocurrido O sea que era obvio Que Florentino Le iba a decir que no A Cristiano Pero obvio no Y más con los audios Que se filtraron O sea Más con los audios Que se filtraron De lo que pensaba De Mourinho Y de él Bueno señores Nada Que Cristiano Ronaldo Ya no está en el Manchester United Es agente libre Podrá fichar por quien quiera En la ventana de invierno Cuando acabe el mundial Y la verdad Que me da mucha curiosidad Ver quién tiene Los santos cojones De meter a este jugador En su vestuario Excepto Que acabe ya directamente Y diga Toma por el culo Me voy a catar Me voy a A donde sea Que me den esos 350 millones Que le habían prometido Y Santas Pascuas Y acabo mi carrera Multimillonario perdido En una liga de mierda Haciendo el subnormal Bueno el subnormal A ver A ver Que nadie se me ofenda Que no es hacer el subnormal Xavi también se fue a una liga de mierda Hacer el subnormal Pero no lo digo Porque sea Cristiano Ronaldo Lo digo porque son gilipollas Que a veces usan estas expresiones Desafortunadas Que ya se quedan muchos Les ponen los pelos de punta No Aparecerá alguien y dirá No digas subnormal Que mi hermano es deficiente Y no le gusta ese nombre No pero es una forma de hablar No estoy hablando de tu hermano En particular No señales a tu hermano El spider ha hablado de mi hermano O de mi hermana Es una broma Si caricaturesca de hablar Que no está bien Pero que yo soy adolescente De los 80 Y que me patinan estas cosas Tío O sea también tengamos Un poquito de entendimiento Entre lo nuevo y lo viejo ¿No? Entre que nosotros Este tipo de cosas Eran más aceptadas Llamarle a un tío maricón Hostia Estaba aceptado tío Ah no se puede decir nada Yo tengo amigos de mi edad Que le digo No me seas maricón Y no se ofenden tío Y son homosexuales Y se descojonan de la risa Y hay uno Alguno que él mismo me dice Tío a mí no me digas esto Que soy más marica que la hostia Y digo Bueno tío vale Pues si te lo dices tú Oye que conste que te lo has dicho tú Porque claro Ya sabes que ahora está la cosa tal ¿No? Y son de estos gays O de esta gente homosexual Que por ejemplo Tampoco le El ruido del orgullo gay Del parade Y todo esto No les va O sea yo tengo amigos Que eso no les interesa Dicen yo Yo no necesito una fiesta Para celebrar mi homosexualidad Ni para mostrarla Yo mi sexualidad es mía Y hago con ella Lo que me da putísima gana Y para mí eso es lo Para mí eso es la normalización De la homosexualidad Es que cada una con su sexualidad Lo que le salga La punta del nabo Ni celebrarlo Ni no celebrarlo Ni censurarlo Ni no censurarlo Cada una con lo que le salga La punta del nabo Que asegura que Cristiano Ronaldo es gay O sea que es homosexual O sea que Tú mismo Tú mismo Señores nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino El Spiderman Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!